Arturo Adres Y estamos realmente muy emocionados Realmente estamos con el corazón Enchido, realmente estamos empabonados Porque estamos haciendo una reingeniería A nivel canal, obviamente estamos Con la nueva casa televisora Viva TV Un beso Un beso grande para ti, Ana García Que está obviamente a la cabeza de Viva TV, haciendo una reestructura, ya me la han visto Desde el día de anteayer, obviamente a partir de las 12 Obviamente el lanzamiento de Viva TV que vamos a comentar con las chicas Porque quien les habla y todos los que conforman La parrilla de Viva TV Estamos poniendo nuestro granito de arena para que este canal Salga como cuente, ¿verdad chicos? Claro que sí Y seguimos a la edición de las mismas señales, atención Movistar, canal 38 a nivel nacional Claro TV, canal 11 Pescable, canal 91 11.1, señal abierta Viva TV para todo el mundo Y hoy vamos a presentar a nuestras preciosuras Para enganar obviamente la pantalla Para que se vea mucho más color, mucho más vida Y obviamente mucho más belleza Presentamos a Rosa Leita ¡Vamos a las panas para ella! ¡Gatita, gatita! Ahí está nuestra gatita fiera que te abría Que te abría, que te abría, que te aruña Una modeladita Una... ¡No, agüita por favor! Ahí está La Pantera Rosa Es nuestra Pantera Rosa Ella es una pantera Yo después siénteselo Rosa Bueno Mi querida Panterita, tu saludo mi querida Rosa Muy contenta y muy feliz por esa nueva etapa de ahora De este nuevo programa, ¿no? Más que no, de nuevo canal De nuevo canal De verdad estamos súper... De verdad estamos súper, súper felices Y yo estoy muy contenta, de verdad Claro, estamos muy contentos, muy felices Bueno, un lapso obviamente Pero esta es nuestra querida Rosa Que yo creo que le falta un clavel Le falta un clavel a Rosa Tiene que haber ediciones Perfecto, perfecto Bien, bien Vamos a presentar a nada menos menos que a Teymar Directamente de Venezuela ¡Venga! Está hecho un pi... Quiere que le pongan el piolín, creo, ¿no? Porque ya... Hablo de amarillo De amarillo que ya venía Amarillo Que esa es la suerte justamente Que ya llega también a Navidad, ¿no? Claro, claro De suerte, ¿no? Suerte, claro que sí Claro ¿Cómo te ha tratado la vida esta semana? Excelente Feliz, feliz Y esperando todo un fan Que me escriban Que sigan O sea Están que me escriban Mira, que estoy súper contenta Por el nuevo canal ¡Claro que sí! ¡Viva TV! No salgo Pero el vídeo está bueno Claro, y vas a salir Y vas a salir Acá en el camarógrafo te voy a invitar a salir Te vas a salir a comer Aunque sea Claro, claro ¿Te gustaría que tú paras en tu casa trabajando Obviamente modelando Si tú quisieras salir a la calle a comer? Sí Agarra una mecha de tu casa Y la pongo a la pista Vamos a empezar a la calle a comer Vamos a presentar también A nuestra querida Carly Rengifo De Carapoco ¡Viva TV! ¡Viva TV! ¡Viva TV! ¡Viva TV! ¡Viva TV! ¡Viva TV! Ya muy empoderada Carly, ¿tú saludos? Arturito, estoy muy feliz De estar muy a arriba ¿úsica con ¡Viva TV! Su papá creo que trabajo mucho Y nació cansada ¿No? ¿De verdad? Hablas así Muy lentito Pero obviamente con ese swing y ese dedo... Claro, mejor lento que seguro. Claro. No, para ser más seguro que ser más lento. Gracias. Esa es. Claro, perfecto, perfecto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Estaba por Andagualas esta semana. ¿Andagualas? Claro que sí. Has hecho un monedal. Claro, bailando, moviendo las caderas. Moviendo las caderas como debe ser. Y ahora presentamos a nuestra queridísima Andrea Fuentes. ¡Aplausos para ella! Ha venido de blanco. Blanco pureza, blanco virginal. ¡Viva TV para todo el mundo! Claro que sí. Estamos en una nueva propuesta para todos ustedes con mucho cariño. Bien, vamos a hablar un poquito de las redes. ¿No? ¿Qué vamos a las redes? A ver, nos puedes ubicar en YouTube como Arturo Álvarez. Ahí vas a poder ver nosotras todo. Arturiando, de lo mejor. Claro que sí, todas las parodias que hacemos en Arturiando. ¿Qué más? También estamos en el fanpage como Arturo Álvarez, página oficial de Febio, donde podrás ver todo lo que hacemos las chicas iRoom, también los skis y todo lo demás. Ya saben, dale like y compartir. Claro que sí, chavos, ñañito. ¿Qué más? En Instagram Arturo Álvarez, opciones. ¡Perfecto! Arturita, estamos en vivo en Digital TV Perú. Así es, redes digitales. Estamos Viva TV para todo el mundo. Gracias, gracias por este cariño. Y bueno, vamos a presentar a una artista de casa que ya ha estado con nosotros también, no Arturiando, estaba legalmente de humor, ¿no? En la anterior propuesta. Ahora estamos con Arturiando, ya es Cacerita de Casa, empoderado. Una artista obviamente ya consagrada. Y obviamente que siempre tiene más sueños, más proyectos, que obviamente se van a concluir con la bendición de Dios. Un fuerte aplauso a nuestra querida amiga y mejor artista, Juliana Renjifo. Tú eres mi hombre, tú eres mi vida. Son tus caricias las que me llevan al cielo. Siento tu magia cuando me besas. Tú me dominas, me haces perder la cabeza. Siento tu magia cuando me besas. Tú me dominas, me haces perder la cabeza. Siento tu magia cuando me besas. Te vuelve loca. Solo con mirarte me cambias la vida. Solo me lo puedo besarte con amarte. Ya no puedo vivir si tú no estás. Ya no puedo vivir si tú no estás. Tú eres mi hombre, tú eres mi vida Son tus caricias las que me llevan al cielo Siento tu magia cuando me besas Tú me dominas, no sé cerrar la cabeza Se canta Juliana Rejito Tú eres mi hombre, tú eres mi vida Son tus caricias las que me llevan al cielo Siento tu magia cuando me besas Tú me dominas, no sé cerrar la cabeza Tú eres mi hombre, tú eres mi vida Son tus caricias las que me llevan al cielo Siento tu magia cuando me besas Tú me dominas, no sé cerrar la cabeza Tú eres mi hombre, tú eres mi vida Son tus caricias las que me llevan al cielo Siento tu magia cuando me besas Tú me dominas, no sé cerrar la cabeza Y bueno, queridos amigos, ya se viene Navidad, ¿qué mejor regalo de tener a Juliana Rejito? No eres de Piura, de Piura, ¿no corazón? Por supuesto Acá tenemos a Carlis, también de Renjifo Pero mira, yo soy, tengo familia de la selva de Quito Porque mi papá es de allá, así que para mí es un hijo, no lo conozco Claro que sí, se dice que Renjifo es un apellido propio, atención propio de la selva, ¿no? Así es Pero lo tuyo es un caso especial porque tú eres rejifo de Piura ¿Por qué bueno nací en Piura? ¿Nací en Piura? Sí, pero tiene sangre, depende de la selva De todas maneras, tiene que ser caliente Porque Carlis, ahí como la ven, Juliana Carlis es de Tarapoto, tú eres de Taratodo Taratodo, Taratodo Taratodo, pues todo tiene realmente Un toro de pecho impresionante Bueno, se hace lo que se mueve Se hace lo que se mueve A mamá y a papá Claro que sí, claro que sí, muy guapa, muy empoderada Una voz preciosa Gracias Que ya, 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 este ¿Qué preparativa para Navidad? Mejorando Bueno, para Navidad en casa como siempre Con la familia Que es una fecha muy especial, muy familiar Así que vamos a estar con toda la familia Con mis tres hijas, con mi pareja, mi madre Y bueno, ahí comiendo lo que haya ¿A ella le cantas la canción? ¿A ella le canta la canción? Claro, esa canción es para él Me la hizo Juan Carlos Fernández Que es un gran compositor Que me hizo corazón también Y bueno, esa canción que sonó mucho En los escritos hechiceros Tiene más de un millón de visitas en YouTube Sin videoclip todavía Y así que estoy viendo ya para hacer el video Perfecto Y bueno, bueno Vamos a un corte Pero antes vamos a anunciar Que vamos a hacer un compendio De lo que hemos hecho con Galán García ¿No? En todos los mejores El que hemos hecho En Legalmente Humor y Arturiando Y también Casañuela Obviamente También viene Javier Castañón También gran aplauso para él Adelantado de medio Una voz impresionante Que tienen que deleitarse ya Por segunda vez Acá también en el programa Galán García va a estar acá Me han chuponeado No creo, no creo Me han chuponeado Afuera había drones Y yo conmigo Adentro de la casa Habían ladrones Estás haciendo cortina de humo Ya tuya Una cortina de humo Esa es especialista Este de acá Mi amigo Tri Bueno, queridos amigos Vamos a un corte Y regresamos con el encanto La belleza Y el talento De Juliana Regifo aquí en Arturiando Ya regresamos Viva, viva, viva Tv 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 Daños de la abuela, todos han ido a saludar 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 La abuela, la abuela, la abuela, la abuela La abuela, todos han ido a saludar 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 La abuela, con supran 잡a Tienes que dar lo mejor Definitivamente todo empieza a ir a la ropa Y para depletar al culo La aplauso por eso Y a Jalén Castañont A Jalén Altos Como Yoliana, como Ian ¿No puedes cantar un poquitito así? Disculpa el compromiso. Me encanta escuchar a las personas como cantan. ¿En qué te canto? A ver. Ya lo pasado, lo pasado, no se me interesa. Ya no sufrí ni lloré. Todo quedó en el ayer. Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. ¿Eres casado? Casado. ¿Le cantas a tu esposa todos los días? Todavía no lo ha hecho, Yulana. ¿Casado? ¿No lo ha hecho así? ¿Qué fatalidad, hermano? ¿Qué pasa? Yo estoy casado, estoy feliz. ¿Qué fatalidad? ¿Por qué tan de repente? Hoy te vamos a ir a ver, esta canta es preciosa. Muchos éxitos, que te vayas súper bien. Y Yulana está contratada porque no, fue una animadora espectacular. Yo te animo, te canto, te bailo, te bailo. No te pongas en Leyva, no te pongas en Leyva. No, y estuvimos en Suyana, ¿no? Sí, qué lindo. Fui a animar el evento también y tú estuviste ahí como gran cómico, haciéndolo reír a todo el público maravilloso de Suyana. Lo máximo, Suyana. Claro, sí, gracias Suyana, gracias a todos los departamentos en los cuales montamos en su arte. Pero volviendo a lo tuyo, Javiercito, algo más que contar fuera de... No, por favor. Simplemente... Aprovecho, aprovecho. Estamos este sábado 15 en La Pitea. Hoy día, hoy día. Ahora, de acá me voy. De acá me voy. Vamos, vamos. De acá me voy. Estamos, el concierto se llama Nunca me amaron así. Nunca me amaron así. ¿A quién le dedicas el concierto? ¿A quién? ¿A quién le dedicas el concierto? A todas las chicas que me van a ver. ¡Ah! A las chicas, porque la verdad me duele. ¡Ah! ¡Oh! Bueno, quiero aprovechar también... ¡Aficiadores! ¡Aficiadores! Quiero aprovechar... Quiero aprovechar la Universidad de San Juan Bautista. ¡A Calamarcos! ¡A Calamarcos! ¡A Calamarcos! ¡Qué lo máximo! Mi querido Barquito y Antonita. ¡Nameyan! También a Hernández Randich. Está también CQ, automotriz. ¡Ah! ¡Ah! ¡Los baños turcos Wilson! Mi carro, por si acaso me estoy... ¡Oiga mi carro! ¡Oiga mi carro! ¡Oiga mi carro está parado! Me traer en el cacharro. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Y si quieres una buena dentadura, ¡ah, ya! O doctoral. Así que allá estamos ahí. Jorge Jaime, ahí estamos. Va a ser presidente. ¡Qué buenos oficiadores! ¡Sí! ¡Nos llegamos uno! ¡Sí! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya te lo paso! Bueno, bueno. Así que ya necesitas tu rega para pisador. Por favor. No, Cali es que es mi amiga, así que ya podría pasar por ahí. Caliquita, ya sabes. Aquí está Juliana. Bueno. Y Hernández Randich, lo máximo, asesoramiento, todo lo que es contabilidad. Sección mermelada. Un saludo para Raúl y Roxana. Ya, ahí está. Ya, ahí está. Entonces... Muy pronto. Bueno, hoy está lindo tu programa. Te felicito. De verdad, estamos descansando. Javierando, Javierando. 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 Nunca, nunca, mi amado, con qué canción nos vas a deleitar. Mira, mira, Yolanda está hinchida. Por favor. Hay una canción, bueno, que nos va a unir a todos, que se llama América, América. Ay, qué lindo. Y tu voz, maravilloso. América, América. Te dejamos ahí. Ok, muchísimas gracias. Éxitos. Vamos. Otro set, justamente y solamente para los cantantes. Vamos a deleitarnos con el canto y el encanto de Javier Castañón. ¡Vamos! ¡Vamos! Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulcor dorando las arenas. Donde el aire es limpio bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte es selva. Hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra. América es América. Todo un inmenso jardín, esto es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Cada nuevo atardecer, el cielo empieza a arder. Y escucha al viento que me trae con su canción una queja de amor como un lamento. El perfume de una flor, el ritmo de un tambor en las praderas, danzas de guerra y paz. De un pueblo que aún no ha roto sus cadenas. Eso es América. América. Américo. Es América. Todo un inmenso jardín, esto es América. Cuando Dios hizo el Edén Pensó en América 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 Todo un inmenso jardín Esto es América Cuando Dios hizo el Edén Pensó en América América Es América 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 ¡Amería! Gracias por ver el video. 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 No a la tala, no a la tala, no a la tala. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya nos estás quitando, nos quieres quitar el aire a los pulmones. ¿Qué pasa? 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 Hasta los perros te han orinado. La verdad, yo te veo yo como alcalde, realmente yo casañuela, ocio. No es que yo me quiera ir por las ramas, pero se tiene que ver el fruto de mi trabajo. Así que, papacito, tienes que voltear la hoja. Ay, ¿y eso qué significa? ¿Qué significa? Que igual se va la... ¡Ahí va la leña! ¡Acabas de asesinar a mi mariachi! ¡No! ¡No me vas a decir! ¡No me vas a decir que ahora tú eres ecologista y te has callado con un árbol! ¡Con la justa de huila luna, bonsai! ¡Chiquitito mamá, soy! ¡Ay, mamachita, no seas para nada! Así es, y encima lo amaba. ¡Lo amaba! Mamachita, no te preocupes, ya despaché ese árbol conmigo y te vas a jugar con un buen tronco. ¡Ay! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Maldito! ¿Y ahora nosotras qué vamos a hacer? Estamos acostumbradas al aire puro. Oye, mamachita, a mí me han dicho que acá se paran horneando con todos los fumones de los vecinos que tienes acá. Es más, tus sobrinos me han dicho que está como el huevo. Si no está duro, está pasado. ¡Ay, Dios, castañela, no me hagas roche, pe! ¿No ves que yo soy la que la vendo y me vas a quebrar el negocio, calcita? Oye, mamachita, tienes razón, oye. Con razón tu cara me desconocía, oye. Después hablaba, después hablaba. Este me la vendió esa porquería también. Por eso, muchachos, aquí en Hora Punta, la verdad que está más atorado que Marica en Orgía. Por eso es que acá voy a hacer una obra y porque me da la gana voy a hacer... Aguante, ¿qué iba a hacer? Un carril más petio, más amorra. ¡El diablo con el carril, oye! Mejor mi inaugura este túnel. Mi inaugura este rompemeye. ¡No ves! ¿Y qué pasa, Yulana, que te veo cada día más regia? Los años no pasan por ti. Potitos de bebé. Potitos de bebé. ¿Cuál es tu secreto que tienes conmigo? Nadie lo sabe. ¿Cuál es? Bueno, yo me atiendo en clínica estética Bella Forma. ¡Ah, me has hecho acordar! El que se atiende ahí, obviamente, está Regio o Regia. Agradecimiento especial a clínica estética Bella Forma. 50% de descuento en tratamientos reductores y 20% de descuento en todo tratamiento facial. Ubícanos en Avenida Carlos Izaguirre, 820 Los Olivos. ¡Gracias, Ángela Rojas! ¡Bravo! Y también, atención, llegó Bella Piel. Bella Piel, productos dermocosméticos. La mejor, lo mejor para la piel. Encuéntralos en clínica estética Bella Forma. Claro que sí, ella es la bella, yo... ¡Ah, sí! De forma, de forma. ¡Bella forma! Estás en forma, estás en forma. De forma, de forma está mal, pero bueno, no importa, ¿qué importa? Este, bueno, nos vamos a presentar una secuencia con Galán García. ¡Oh, por Dios! Ya, vamos. Loco, ¿no? Loco de Galán García. Caballo loco le dice. Caballo loco, ahora le pone un traje preso, va a ser cebra loca. Ah, no, le queda, le queda. Le queda, pintado. Galán García, eres que estuvo con Toñizonte, ¿no? Y la gogando. Hace tres años grabamos eso. Guau, pero ¿y qué tal? Con Toñizonte, que es este... No, Toño Rodríguez, ¿no? Toño Rodríguez, un beso para él, es lo máximo. Lo máximo, Toñito, grabamos cuando él era blanco. Este, me quedó Toñito Rodríguez inaugurando el tren eléctrico, cuando era el tren fantasma. Vamos a ver a Galán García. Oye, oye, puede ser mi primera dama, porque no. La 0 y el pan. Y se llama Perú, con P de plata. La R de estafa, la R del robo, la U de huir. Perdón, creo que la fregué. Huir es con H. Pero no importa, total, la H es muda. Te es presidente dos veces, habla como le da la gana. Por fin, estoy al frente de mi obra maestra, majestuosa, esplendorosa, jacarandosa y todo lo que termine en osa. O sea, lo máximo. Compañeras y compañeros, llegó el momento histórico, revolucionario y tercermundista, y hacer el respectivo recorrido por mi tren. Acompáñenme, síganme los buenos. A ver, vamos a ver. Oye, Teletubi, pasa por allá. Oye, gallo flaco, por allá. Oye, ¿qué pasa? Esta viene de las cucardas. Oye, mamacito, disculpa. Ay, ay, ¿a qué tiene? ¿Por qué se sampa? Oh, disculpa, mamacita. Disculpa, ya aguanto, ya aguanto, disculpe. Ya, vaya de tu vieja. May, le vas a disculpar, pero esta es mi cola. ¿Qué le pasa? ¿Cómo que le pasa? Voy a pasar, pero por encima tuyo, mamacita. ¡Viva, bebe! Esa vaina. Hola, a ti, te enseño la paloma de tu hermana. Fuera de acá. Ay, aguanta, 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 compadre, aguanta. ¿Qué es eso? Que no respeten a su presidente vitalicio. Este, este es mi tren, compañeras y compañeros. Yo puse de la mía, es más, aquí saqué mis cachuelitos. Policía, serenazgo, policía, serenazgo. ¿Qué es eso de serenazgo? ¿Acá se debatida? ¿Qué está pasando aquí? Oye, ¿qué pasó? Apagón. Sí, gracioso, paloma gorda. ¿Qué te pasa? Haz tu colín nomás y saca tu ticket. Oye, aguanta, aguanta, oye. Mírame a los ojos, oye, mosca con sombrero. Ah, soy el encantador de serpientes. Los voy a hipnotizar. ¿Qué hipnotizar, hipnotizar? Ya nadie cree en ti, oye. ¿Cómo que nadie cree en mí? Mira, oye, ese platillo volador. ¡Ay, papá, déjame pasar! ¡Es mi tren, cabajo, es mi tren! ¡Es tu madre, oye! ¡No, tu madre! ¡No, que escucha tu madre! ¡Escucha tu madre, tu vieja! ¡Ah, la basura! ¡Puérdate bonito, oye! ¡Puérdate bonito! ¿Qué te pasa, oye? ¡Pan grande! ¿Pan grande por qué, ah? ¡Por panzón! ¡Ah, su madre! ¡Ah, cachocito eres, oye! Sí, cachocito, leche grande. Leche grande, ¿por qué, ah? ¡Por lechón! ¡Ah, claro! ¡Sí, lechón! Ya, ya, tranquilo, ya, basta, basta. Que no pande el cúnico. Oye, tranquilo, oye, patolucas. No vas a venir, María, fastidiado de Dorman con vara. ¡Ah, no puede ser! ¡Que no me dejen subir a mi tren! ¡Ah, yo que traje la modernidad al país! ¡Qué modernidad, mi modernidad! Modernidad tu bolsillo. Ahora estás que limpia jato, ¿no? ¿Ah? ¿Limpia jato? ¿Ah? ¿Sí? ¿Limpe mi carro, pues, entonces? ¿Cómo que? Ah, ¿quieres que lave carro? Ya está bien. Está bien, lavaré el carro. Pero voy a empezar por la llanta. Es más, esta llanta está de oferta porque viene con el aro. ¡Ah, pues, oye, qué te pasa de basura! ¡Qué gracioso! ¿Qué te pasa a ti? Dime, ¿vas a hacer tu cola o no vas a hacer tu cola? ¡Claro! Ya, haz cola, puedes hacer que tú tiquen o tiquen. ¿Sabes qué ya me hacé ya? ¡No te voy a pagar ni un solo sol! ¡No vas a pagar ni un solo sol, muchachos! ¡Ay, qué pasa! ¡Agárrense, caballo loco! ¡Oye! Así que te quieres relanzar, ¿no? Por supuesto, galleta Oreo. Así que nosotros te vamos a lanzar a los rieles del tren. ¡Ah, guártelo! ¡Ay, tu vieja basura! Y bien, estamos agradeciendo a Clínica Odontológica Dental King, promoción en braques. Ahí está nuestra Carly, luciendo este braque, va a crear una dentadora preciosa como la que tú tienes. Lindo, sí, muy bien. Perfecto. Atención, los espera en sus sedes, Plaza Norte, Comas, Rimas y Guaral. Gracias al doctor Carlos Laupari del Dental King. ¡Kinhe, claro que sí! Así es, consultas al 992765746. Gracias, mi querida Dionita Rengifo. Vamos a un corte chiquitito más, seguimos con el canto y encanto de Yurana Rengifo. Aquí en Artureando. Hola, ¿cómo estás? Pasa mi amor. ¿Qué es lo que quieres para tomar un whisky, una chela, un ron? Una chicha jura de mi jarrón. ¿Cómo que te vas? ¿Me dejas así? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Así es. Que te ponen de repente muchas trabas. Sí, demasiado, demasiado. La política es muy cochita, muy sucia en realidad. Así que mi respeto son las personas que realmente son honorables y tienen valores y que funcionan en la política. Algunos hay todavía. Algunos, sí, hay algunas. Hay algunos. Pero en realidad estoy contenta trabajando. Hay los políticos malos, corruptos y los que han muerto. Ay, ya sí. O sea, no hay. No hay, de verdad. Más sucios que uno que parque. De verdad que sí, de verdad que sí. Pero nada, volviendo a lo que es la música, este año estoy viendo ya lo que es videoclip y terminando de grabar mi segunda producción, que es muy complicada, viajando mucho. Hay unas propuestas para venir a Europa, para el fin de año. Uy, ya me cae, ya. Te estamos tratando con cariño. Para el fin de año, para el fin de año. Así que vamos viendo por ahí. ¿Me llevo gratis? Gratis, te grabo. Ah, ya. Me graba gratis. Está con moño, ¿no? En Europa, y ahí te vas como departamentito, ¿no? Italia, Holanda, Alemania. Sí, vamos a estar, si Dios quiere, concretamos esta, que ya tiene que ser en esta semanita. Estamos en París, vamos a estar en París, en Madrid, en Barcelona y en Roma. Así que nada, feliz y volviendo a mi lindo Perú, maravilloso, que por lo que nos está extrañando. Su caña, su tierra y su comida. Claro que sí, qué rico, qué rico. Todos estos planes tiene nuestra queridísima Juliana Rengifo. No son ganas también a agradecer a la mani, déjenme los que a Zulema Meg. Claro que sí, Zulema Meg por las caracterizaciones de los personajes que aquí realizamos en Arturiando. Talleres al teléfono 989-314-325. Zulema Meg. Ah, aplausos a toda la mani y también gracias a Terno Salvaje. Ah, guau. Solo me digo, el Terno me pongo salvaje. O sea, no hay que acercarse mucho. Cuidado, cuidado, que teruño, mami, que teruño. Terno Salvaje, la elegancia de vestir, atención. Ahí está. Ahí está, una modeladita. ¡Mamacitos! Atención, la elegancia de vestir, bien, no se encuentra sin prolongación, como dijera, víncula, prolongación. Guánico 1599, Galería Cubas. Atención, teléfono 93-6292-982-941-9616-16. Ternos Salvaje. También agradecer a nada más, ni nada menos que a Excepción. Creo que sí está desfileando acá nuestra Rosa Leyva. Ahí está. Hola, gracias por vestir a las chicas del elenco. Atrévete a marcar la diferencia. Atención, ubícalos. Ahí está, una queridísima. Deja en mar. Ubícalos en Galería Monarca, semisótano, tienda Dos Gamarra. Está desfileando nuestra galería. Súper bonita. Carlico, bonita, ¿no? Sí, churra. La ropita es muy buena. Sí, también. Seguina el cuerpo. Por favor, ya se viene año nuevo, así que hay que ver una chochapa. ¿A qué nos vamos a poner? Mira, qué vestido. Amarillo, amarillo para la suerte. Andrea Fuentes, ahí está. La paz, yo trae la paz. Esta es la paz, sí, por la panoma. La paloche. Arturo. La gente que recomienda, por ejemplo, en directo. Ay, ay, ay. Manzada. Atención, también voy a agradecer a Beauty Today, ¿no? A Beauty Today, salón especialista en belleza. Ahí está Daymar Flores, ella la fija. La dueña. Ella la dueña. La dueña, el colorado. Caje, caje. Nada más, cáje también. Bueno, bueno, bueno. Si no, si no, si no, si no hablamos. No, con migraciones. Daymar, unícanos en Caldería Barrio Chino. Este nivel 4, estante, atención, 4027, Centro Lima, teléfono 924-56-5791. Daymar, Flores, aplauso para ella. Teléfono, redes. ¿Cómo estamos en redes, migraciones? Sí, me voy a encontrar en Instagram, vamos subiendo a los seguidores, chicos, gracias por seguirme a todos los que están ahí. Me encuentran como arroba yuliana con una L, yuliana rengifo, así que, y para números de contratos, al 959-770-668. Por favor, yo no contesto. No, no, para el maltrato, no, nada, no lo maltrata, todos me aman. Todo el mundo te ama. Yuliana, ¿una canción que quieras cantarle o dedicarle a Arturito? Arturo. Arturo. O papela, una que, a ver, que no. Un lugar, a ver tu vida lo que quieras. Yo soy paz y amor, así que voy a dejarle mi canción, que me la dices Juan Carlos Fernández. Ya, con mucho cariño. Corazón, corazón, la verdad es que no te olvido, hay corazón, corazón, vuelve pronto, te lo pido. ¡Oh, bonito! Gracias por la canción, mi querida yuliana. La gente con la letra va a querer que me va a gastar solo, pero... No, no, no. Pero no te vas, obviamente, con las manos vacías te vamos a un regalo. ¡Regalito! ¡Listo! Por acá, por acá. ¡Gracias, qué preciosa! Principal auspiciadora, Andréita, te dando el regalo. Por favor, mis zapatillas para hacer deporte, me han dicho gracias. No voy a comer. Pero siempre era contigo en todo el Perú. Y nos vamos con música, con tu arte, a tu talento. Esta canción, ese videoclip, es tan bonito para todos ustedes, gracias a Alex Agapito, Alex Buñoz, que me hiciste esta canción, que se llama Mi Condena y Mi Cruz. Espero que les guste. Mi Condena. Y mi Cruz, nos estamos despidiendo ya. Este próximo sábado, una despedida cortita. ¿Los más, Rosita? Mil 10 de besos para ustedes. Besos, bendiciones. ¡Feliz Navidad! Cuídense mucho. Sábado a las 9 hasta las 10 de la noche. Domingo lo repetimos también de 9 a 10 de la noche. Gracias. Ahora lo repetí cuatro. Bendiciones. Bendiciones para toda la gente de producción. ¡Los quiero! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh! Se olvide usted el Poder Judicial. Cuídense. ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau! Amanecer peleando con mi almohada Mi corazón te pide a gritos, te reclama Amanecer de insomnio porque no estás tú Es una cruel condena, es una cruz Sentarme en una mesa y ver su cara Tu imagen se refleja, pierdo el habla No sé cómo explicarle que allá estás tú Es una cruel condena, es una cruz Qué cruel condena de no tenerte Qué cruel condena de no besarte Qué cruel condena, es una pena Que seas otro y no seas tú Qué cruel condena no ver tus ojos Ni besar tus labios rojos Es mi condena, es mi cruz Porque desde el fondo de mi corazón Siempre, siempre te recordaré Amanecer peleando con mi almohada Mi corazón te pide a gritos, te reclama Amanecer de insomnio porque no estás tú Es una cruel condena, es una cruz Es una cruel condena, es una cruz Que cruel condena, es una cruz Es una cruel condena, es una cruz Es una cruel condena, es una cruz Qué cruel condena no ver tus ojos Ni besar tus labios rojos Es mi condena, es una cruz Es una cruel condena, es una cruz Qué cruel condena, no tenerte Qué cruel condena, es una cruz Es una cruel condena, es una cruz Es una cruz Qué cruel condena, es una cruz Es una cruz Que cruel condena no ver tus ojos Ni besar tus labios rojos Es una cruz Es una cruz Es una cruz Mente Humor Llegó a ustedes gracias a Zapatillas y Rum Siempre va conmigo